La gente de la Ciudad de México Producciones Nueva Era Vamos a empezar a bailar sabroso Ese tema fue un éxito hace aproximadamente 8 años Siboney, ahora en una forma corregida y aumentada Sonido, la conga Se llama mi escritorio La Carta Y se lo voy a dedicar a la señora Lupita Se sosalude La gente de la Ciudad de México Toda la fuerza que Fantasmas Aquelitos sin amor Ellos de las 17 Pequeños breves Para el club de Andalocos En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Hace 8 años, Siboney En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Ahora lo escuchamos en una versión corregida y aumentada En mi dormitorio me sentí a escribir Y 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 en mi dormitorio me sentí a llorar Ya empezó a bailar mi señora Wendy Allá Queo Adriana Queito ¿Dónde la próxima día? Minx Pedro Perea La Conda La pincera Maldito papel ¿Oye lo que dice? Para el club antimanía Chaba y gama Chica Solver La pincera Maldito papel Chica Solver Dale con sabor Para Edith Dice Ya con sabor Pequeños y leves Fabián y Nando Saúl Niñas y hogar Niolis Muñecas Pequeños y leves Ajá Como dice Es en tuercas Pequeños y leves Uca y mera Todos los niños Sonido 13 Oye el hijo Ecuador Esa es su música Para que me recuerde Allá en la distancia Dice Sabor Sabor Todos los chambalangos Soluquita la bella Angelitos en la cumbia Chico Revelación Activos cruces Ya llegó el proyecto Llamado Paez Ahí va para el comandante Huepa Comando Huepa Carnalitos Otrúzagos 3 El Skyper Todos los incomparables 123 Y la tercia loca ¡Maior! Banditos insomparables De bellacos de la escala El caballo El chamaco La perra Soy La coca del corazón Mi escritorio Borros 166 El Lobo Yosi y el Mou Niños corazón de Alge Todos los chambalangos El bebé y Betty Échale Wendy Ahí está bailando Mi señora la Wendy Mi escritorio Llegan los caballeros negros El famoso David Parajera de Acafay San Miguel Albollán presente Maldito lapis Tímidos 13 Cartel 13 y en la vía Quise Allá Maldito lapis Maldito papis Disco Llorando Rafa Sensación traviesa Pequeño Raimond Más dedicado para mis seguidores Inalcanzables Superamigos Efraín Rubén Alexis Efraín San Andrés Con Cislas Al ir a esta carta No vayas a llorar Y somos Inseparable Roque Gary Miguel Al ir a esta carta Toda la cocavenía Esa es mi gran amor Esa es tu música En la distancia Sabor Sabor Onda Manílo 6-6 Llegó el pulque Todos los gigantes San Pablito Copa El Cielo Oca Malditos Marihuanos San José Sido La Loba Dice Hermano Primo Salinas Barrio 13 Todos los analizados de Eben y Alcuadros Son y locos Esa es mi chabaco en tu arcas Ajá El Dídeo Ay, el Dígado Chicas Solve Todos los llamaracos Dice Tres Coquito La HF So, Echales, Navita ¿Dónde? Bonafáy La Ucantarón Ciudad de Nueva York Rojo y Puntiquitibos Dice Maldito Lapicero Maldito Lapicero Maldito Lapicero Ay, caray Ay, nos acompaña el señor Madeo Vigo Dice Sosa Iraís Al que sarco iris La Conga de Corazón Mix Pedro Pérez La Conga Dale con sabor Felicidades Pedro Pérez De la Conga Digo Pedro Pérez Es el Zambachino de Capa Dice Todos los creativos Angelitos de la Conga Adiós Mi vestido ya no Adiós Mi vestido ya no Echale pa' atrás A la caballo Mi compadrito Beto Esa noche para Beto Para el Sosa Vamos a bailar Favazo Ajá Para Sandy de Barco La BFMG En mi escritorio es el que escribí Y en mi escritorio es el que escribí Maldito lapisero, maldito papel 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 Maldito lapisero